Los Inventores Hoy presentamos Los Rayos X Hola lagartijas ¿Alguna vez han escuchado la historia de grandes inventos como la Coca-Cola, la penicilina o el horno de microondas que surgieron de manera accidental y cambiaron la humanidad? Pues hoy te voy a contar una de esas historias En especial esta porque es mi favorita Era el año de 1895 cuando la tendencia entre los científicos era hablar, estudiar e investigar todo el tiempo acerca de los rayos catódicos No me digas que no sabes qué son los rayos catódicos Veamos qué dice Wikipedia Los rayos catódicos son corrientes de electrones en tubos de vacío Es decir, en los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos Un cátodo alto Mejor déjate lo explico de manera sencilla Es un tubo pequeño Él fue un físico alemán Él fue un físico alemán que como el chavo del 8 sin querer queriendo, descubrió los rayos X Así es, un 8 de noviembre de 1895 Mientras realizaba experimentos, claro, con los rayos catódicos Se dio cuenta que una pieza de platino de cianuro de barrio Brillaba con gran intensidad A pesar de que estaba cubierta y protegida por una caja muy oscura Y justamente fue ese momento accidental Donde él pudo observar la misteriosa luminiscencia de un papel pintado con una sustancia fluorescente Sensible a la luz Wilhelm de inmediato reconoció que se había topado con algo totalmente nuevo Su emoción fue tan grande que se dedicó día y noche a investigar cuidadosamente las propiedades de estos rayos Y una de esas propiedades era que los rayos podían penetrar casi todo Incluyendo la mano de su esposa Pero no los huesos Así es, la primera radiografía que se obtuvo fue de la mano de su esposa con su impresionante anillo de compromiso Y como no sabía de qué tipo de rayos se trataba, le llamó Rayos X Pasaron muy pocos días para que la noticia de este gran descubrimiento diera la vuelta al mundo Ronche se transformó en la primera superestrella de la ciencia Y la comunidad científica siempre lo recibía con gran entusiasmo Y los honores, los premios y los pedidos le llovían día a día Y por supuesto, en el año de 1901 recibió el premio Nobel Y por primera vez en Lagartijas Vlogs, creo que también es necesario despedirlo con fuertes aplausos Ya que los rayos X son el primer acercamiento médico posible ante una lesión de tipo traumático Lo que ha ayudado a salvar muchas vidas Espero y te sea de ayuda este pequeño video No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!